El pensamiento de la palabra de Dios Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias, porque otra vez nos reunimos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Padre amado, por su presencia bendita. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas reciban en esta hora su gracia, su amor, su bondad, su bendición. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana trabajaremos con una serie titulada La Praxis del Nombre de Cristo. La Praxis del Nombre de Jesús. Y hoy vamos a tratar con el primer tema de esta serie. Que tiene que ver con el gerente, Adán, como gerente de Dios. La palabra Praxis aparece en la Biblia en lugares que pudiéramos nosotros llamar son de mucha trascendencia. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27, la Biblia dice Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará cada uno conforme a sus obras. La palabra obras que aparece ahí es la palabra Praxis. Si pagará cada uno conforme a su Praxis, entonces esa palabra es importante. La Praxis, dice la enciclopedia Spasacalpe, es una teoría o lección que se convierte en parte de la experiencia vivida. La enciclopedia dice así, Praxis. Es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Es más que reflexión o acción, es combinación de reflexión y acción. La idea de la Praxis es lo que nosotros vivimos o experimentamos, el resultado de nuestra experiencia. Alguien escribió y dijo que Praxis significa acción, pero una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Por tal razón, la Praxis, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, puede ser la Praxis de la carne o puede ser la Praxis del espíritu. ¿Usted está viviendo conforme a los principios de Dios o está viviendo conforme a los principios de la carne? Praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. A través de la acción, a través de la práctica, usted puede desarrollar una serie de valores o principios convirtiendo ideas en hábitos que después forman parte de su vida. Hay un psicólogo americano que habló de crea una idea, cosecharás una acción, crea una acción, cosecharás un hábito, crea un hábito, cosecharás un carácter, crea un carácter, cosecharás un destino. Las acciones que ejecutamos, buenas o malas, terminan haciendo parte de nuestra vida, conforman nuestros hábitos, y nuestros hábitos determinan lo que nosotros somos. Esa Praxis dice, en realidad, qué está pasando con nosotros. En la experiencia cristiana, cuando Cristo viene, dice que viene a hacer juicio, que viene a pagar a cada uno conforme a su praxis, está diciendo, voy a pagar a cada uno conforme a su experiencia de vida, conforme a lo que está viviendo. Usted puede engañarse a usted mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca podrá engañar a todo el mundo todo el tiempo. Al final de la jornada saldrá lo que usted es. Por eso, la praxis del nombre de Cristo tiene mucho que ver con una palabra pequeña, pero súper poderosa. Esa palabra se llama oración. No hay un mejor lugar para saber quién es quién que cuando se ora. En la oración se dice qué está pasando realmente con la persona. Durante la semana descubriremos en la Biblia el maravilloso secreto del poder de la oración. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13, 14, Cristo dijo, Todo lo que pideres al Padre en mi nombre, yo lo haré. La pregunta es, ¿qué derecho tiene Cristo a decir una declaración como esa? ¿Cómo Cristo ganó ese derecho de poder dar o poder otorgar lo que la gente pida? ¿Cómo ganó ese derecho? Siendo que Cristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo, ¿cómo logró Cristo hacerse con el control de la tierra? El derecho de gobernar la tierra, ¿cómo se lo quitó de las manos a Lucifer? A Satanás. Siendo que Adán se lo entregó a Lucifer, Satanás de nombre ahora. Todo este desarrollo tenemos que verlo durante la semana para entender y comprender cuánto poder Dios pone en nuestras manos y cómo se puede utilizar ese poder. La clave, la oración. El asunto, la praxis. Si usted sabe quién es usted a partir de Cristo, si usted sabe qué pasa con usted a partir de la Biblia, si usted descubre cuál es la razón de su existir y qué razón de ser tiene usted, entonces descubre la praxis. El asunto de la praxis es tan importante y tan interesante que usted puede aprender o reaprender lo que había olvidado. Vamos a ilustrar eso. Una pareja de personas se conocen y se enamoran. El proceso de enamoramiento comienza a través de praxis, a través de acciones, a través de comportamiento. Viene la llamada, las cartitas, los momentos felices, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí se van analizando otras cosas y nace un amor maravilloso y tremendo. Terminan casándose, comienza la experiencia del matrimonio y luego entonces comienza la triste y dolorosa acción del descuido, el irrespeto, etcétera, etcétera. Finalmente, empiezan a ejecutar acciones contrarias a lo que hizo que el amor fluyera. El resultado es que acciones contrarias producen reacciones contrarias. Entonces, ahora ya se fue el idilio, ya se fue el sentimiento amoroso y ahora hay una costumbre de vivir con otra persona. Ahora la vida se torna monótona, rutinaria y llevadera. Pero ya se fue, ya se fue la magia. ¿Qué pasó, praxis? Si usted no hace ni ejecuta las acciones para que el amor crezca y florezca, florezca, se muere. ¿Qué pasó, praxis? Ya usted no hace lo que antes hacía para que el amor fluyera. Ya usted no vive como antes vivía. Ya no comparte como antes compartía. Ya usted no... ¿Verdad que se entiende lo que estoy diciendo? Si usted no ejecuta la acción apropiada, no tiene los resultados apropiados. Por eso Cristo dice, mira mi negro, si tú no estás viviendo como cristiano, si tú no eres cristiano, si no estás ejecutando acciones de cristiano, si no estás experimentando la vida cristiana, si no estás viviendo en realidad como cristiano, óyete, cuando yo venga yo te voy a poner en tu lugar. Praxis, una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si tu relación con el Señor Jesús es en base a la carne, lo que produce es carne. Si es en base al espíritu, produce un crecimiento espiritual. En el libro de Gálatas, en el capítulo 7, versículo 6 y 7, la Biblia dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De allí la importancia de entender la praxis. Si entendemos la praxis, entendemos la razón de ser del cristianismo. Si entendemos la praxis, entendemos la realidad de nuestra vida. Si entendemos la praxis, entendemos entonces por qué nuestras oraciones son más poderosas o menos poderosas. Pero debemos comprender cómo comenzó el problema, dónde empezó todo, qué fue lo que ocurrió, que el ser humano perdió el derecho de gobernar la tierra, cómo iniciaron las cosas. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la Biblia que Elohim expresó, dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y sigue diciendo la Biblia, Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré. Versículo 27, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El verbo clave es señorear. ¿Qué significa señorear? Aparece en el versículo 26. ¿Qué significa señorear? Aparece en el versículo número 28. ¿Qué quiere decir Dios con señorear? Mire su Biblia en el Salmo 8, versículo 3 al 5, y mire lo que dice Dios acerca del hombre y de la creación. Salmo capítulo número 8, versículo 3 al 5. Mire qué cosa linda. Si entendemos la base, comprenderemos todo el edificio. Salmo capítulo 8, versículo 3. Dice el verso 3. Salmo capítulo 8, versículo 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, para que lo visites. Y ahora dice, Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Y dice el 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Cómo dice? Todo lo pusiste debajo de sus pies. La palabra que aquí aparece en hebreo es mashar, y significa que Adán y sus descendientes serían los representantes de Dios en la tierra. Los mayordomos de Dios, los gobernadores de Dios. Adán era el representante de Dios en la tierra. Dios puso la tierra bajo el poder y el gobierno de Adán. Dios le dio a Adán el derecho legal de gobernar la tierra. Dios creó todas las cosas, la flora, la fauna, todo lo que existe en la tierra. Le dijo a Adán, tú eres el gerente, tú eres el gobernador, tú eres el mayordomo. Todo se decidirá aquí conforme a lo que tú establezcas. Ponle nombre a los animales. Aquí tienes. Y después que terminó de poner nombre a los animales, y se dio cuenta que faltaba algo en el Edén, entonces Dios lo tomó, le sacó una costilla, le hizo una mujer, y ahora se terminó de preparar la creación. Ahora Adán tiene su esposa y todo el mundo tiene una compañera. Tú eres el gerente, tú eres el que gobierna. Toma la tarjeta dorada que dice que tú eres el gobernante de la tierra, tú eres mi representante. En el Salmo 115, el versículo 16, tiene una palabra interesante y maravillosa. Salmo 115, versículo 16. Estamos poniendo la regla del juego, y es muy interesante que usted comprenda esto para que entienda luego el poder que Dios le ha dado a través de la oración. ¿Cómo se perdió este derecho? Salmo 115, versículo número 16. ¿Cómo dice el verso 16? Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿A quién le dio Dios la tierra? A los hombres. Le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Que la tierra está hecha para que la humanidad la gobierne. Que Dios creó la tierra para que Adán gobierne y también gobiernen sus descendientes. Dios determinó que las cosas que ocurran en la tierra tienen que ser a través de los seres humanos. Ponga cuidado en eso. Adán aquí tiene el derecho para gobernar la tierra. Tiene el derecho, te lo he dado, Nazán, te lo he asignado. Dios le asignó a la humanidad el que gobernase la tierra. Y se la dio, Génesis 2.15, para que la labrara y la guardase. Guardar, llamar, para que la cuidara o protegiera. Adán era el guardián de la tierra, el representante de la tierra. Eso hay que subrayarlo, hay que rayarlo, volverlo a rayar. La tierra estaba en las manos de Adán y Eva. Adán era el gobernador. Lo que Adán decidiera, se decidía en la tierra. Eso es muy importante. Muy importante tenerlo claro por el tema de mañana. Si usted entiende el tema de hoy, entenderá el de mañana. Usted vive en esta tierra, pero usted no puede pasar por alto y no puede desconocer lo que se llama derecho legal espiritual. ¿Cómo se llama? El no conocer el derecho legal espiritual le hace a usted vivir como una bola de billar. ¿Han visto la bola de billar? A ver si o no. Chocan así, chocan allá, chocan allá, chocan para allá. ¿Y por qué me choco tanto? Compadre, acuérdese que hay leyes de tránsito. Usted no puede en el mundo espiritual violar una ley y seguir como que no ha pasado nada. Usted tiene que saber cómo funcionan las cosas. El mismo Jesús vino a la tierra y respetó esas leyes creadas por Dios. Pero una gran mayoría de personas no la conocen. Tenemos que dejar eso bien en claro en esta semana. Punto número uno. Adán es el gerente de Dios. Punto número uno. Dios entregó el gobierno de la tierra a Adán. Punto número uno. Adán es nada más y nada menos que el que representa a Dios. Punto número uno. Adán comienza con una praxis correcta, una vida santa. Génesis 1.31 dice, Y vio Dios que todo lo que había hecho era cómo? Bueno en gran manera. ¿Cómo salieron las cosas de las manos de Dios? Buenas en gran manera. ¿Eran buenas? No, eran buenísimas. ¿Sí o no? Eran buenísimas. De manera que todo lo creado estaba y era buenísimo. Antes de pecar, hasta la palabra desnudo era buenísima. Desnudo significaba... ¿Le digo lo que significaba antes de pecar? Adán y Eva dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Estaban desnudos o no estaban desnudos? Bueno, ¿estaban desnudos? Sí. ¿Estaban desnudos? No. Un momento, ¿qué pasó aquí? ¿Estaban desnudos? Sí. ¿Estaban desnudos? No. Desnudo significaba inocencia, inocente. ¿Eran inocentes del pecado? Sí. ¿Eran inocentes de la maldad? Sí. ¿Tenían experiencia con la maldad? No. Cuando estudiamos la palabra imagen y semejanza, íbamos detenidamente a la Biblia, descubrimos cosas maravillosas. Veamos esto rapidito. En el libro de Génesis capítulo 5, versículo 3 dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Así que imagen y semejanza significa hijo. Si Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Adán y Eva, ¿qué conocerán de Dios? Hijos. En el capítulo 3, versículo 38 del libro de San Lucas, dice Adán, hijo de Dios. Cuando usted sigue buscando detrás de todo lo que significa hijo de Dios, descubre que en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo fueron destituidos de la gloria de Dios? Cuando pecaron. Pero y antes de pecar, ¿qué pasaba? Estaban instituidos en la gloria de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando usted lee el Salmo 104, versículo 1 y 2, dice que Dios se viste de gloria y magnificencia y que un halo de luz cubre a Dios. En otras palabras, si Adán y Eva eran hijos de Dios, y lo eran, antes de pecar estaban cubiertos vestidos con la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es un halo de luz que los cubría. Cuando pecaron, el halo de luz desapareció. De manera que al pecar pierden la gloria que los cubre, la luz que los cubre, la inocencia que los cubre. Y entonces se dan cuenta que están desnudos y desnudos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y entonces se visten con hojas de higuera. Entender esto, queridos, queridas, es de vida o muerte. Si usted entiende todo esto que vamos a estudiar, entonces comprenderá el valor de la oración. Entenderá el por qué y el para qué de la oración. No hay nada más poderoso que Dios haya dado a los seres humanos que la oración. Escuche esto. Todo, no importa lo que sea, está solamente a una oración de distancia. ¿A qué distancia está? A una oración. ¿Recuerdan a Josué cuando estaba peleando en Gabaón? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estaba en su bueno la batalla? ¿Ya estaba terminando el día? ¿Estaba acercándose la noche? ¿Sí o no? ¿Había terminado Josué la batalla? No. ¿Y qué dijo Josué para tener un día más largo? Detente sol sobre Gabaón y tu luna en Ajalón. ¿Y qué pasó con ese día? Dice que fue el día más largo de la historia. Casi por un día completo se detuvo la tierra para que Josué terminara la batalla de Jehová. No hay nada imposible para Dios. Cuando usted entiende lo que estamos estudiando, entonces usted comienza una experiencia práctica de fe. Una experiencia basada no en un concepto o una doctrina, sino una experiencia basada en un principio bíblico. Dios le entregó a Adán y Eva el proyecto tierra. Le entregó el gobierno de la tierra. Y veremos cómo Adán le entrega el gobierno de la tierra a Satanás. Y cómo Satanás luego reclama ese derecho cuando habla con Jesús. Pero ya llegaremos allá. La praxis nos dice que la experiencia de vida que tenemos determina a qué Dios estamos adorando. ¿Oyeron eso? La adoración no es un culto. La adoración es una experiencia, es un estilo de vida. El estilo de vida que usted tiene, dice, como es el Dios que usted adora. Todo el pleito en el mundo espiritual, toda la guerra que vemos en la Biblia es por una sola palabra, la palabra adoración. De allí la importancia de entender y comprender la praxis del nombre de Cristo. Cristo dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero hay gente que pide en el nombre de Cristo y no pasa nada. Bueno, no. A ver, sí o no. Entonces, a ver, sí o no. Porque en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienen que entender este proceso que la Biblia explica. Al entender el proceso, comprendemos entonces que orar en el nombre de Cristo no es una frase mágica, no es un ensalmo. No, 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 no. Es un principio de vida que llena la vida. Es un principio práxico. Es un principio que resulta de una experiencia. Es un principio todopoderoso. Porque avala y está avalado en el nombre del Creador de todo el universo. Cristo es el Creador de todo. Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Creador de todo, el Sustentador del todo, el Dueño de todo dice, si piden mi nombre yo lo hago. Pero tú tienes que entender qué significa pedir en su nombre. Si entendemos esto desde donde vamos, cómo empezó todo, cómo se dañó todo, qué fue lo que ocurrió, entonces podrás pedir con derecho, podrás pedir con autoridad. Y entonces tu vida es una vida llena de gloria y victoria. Pregunto, ¿tiene sentido estudiar esta cosa o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cuántos cristianos frustrados en el mundo? ¿Cuánta gente reclamando a Dios? Y yo pido y pido y no pasa nada, mi negro, que hay que ver cómo está pidiendo. La Biblia dice que muchos piden y piden y no reciben nada porque no saben cómo pedir. Piden como no conviene. Entonces entendamos qué es lo que se está moviendo en el ambiente. Satanás tiene su derecho y usted tiene su derecho. Veamos entonces cuál es el derecho, cómo funciona este asunto del derecho. Cuando usted comprende esta nomenclatura, cuando usted comprende cómo se vuelven las cosas y se coloca en su lugar apropiado, no hay diablo, no hay demonio que pueda impedir que en su vida ocurran las cosas que Dios determinó. Y ahí es donde tenemos que llegar en la semana. Y entonces comienzan a ocurrir cosas maravillosas, cosas increíbles. El mismo espíritu impresiona a la mente suya para que usted pida lo que usted necesita pedir, no lo que se le ocurra a usted. Y entonces su vida cristiana se convierte en un poder, su familia se convierte en un poder, sus hijos se meten en una bendición y el ambiente todo cambia. Y la gente pregunta, ¿y cuál es el secreto que ustedes tienen? Y usted responde, la palabra de Dios. ¿Nos ha dejado Dios su palabra? A ver si o no. Pues sí, necesitamos entonces entender y comprender la palabra de Dios. Dios determinó que Abraham y Eva fueran los que les representaran en la tierra. Cuando buscamos en el diccionario la palabra representante, encontramos lo siguiente. Exhibir la imagen y la parte de. Hablar y actuar con autoridad de parte de. Ser sustituto o agente de. En el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis dice, imagen. La palabra es Selem, que significa una sombra. La idea es, la idea de la palabra Selem, es que cuando miraran a Adán, como que vieran en Adán la sombra de Dios. Como que vieran en Adán el perfil de Dios. Las virtudes de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Escuchen. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, Mas vosotros sois linaje, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta, está diciendo el versículo que debemos reflejar las virtudes de Dios, ¿sí o no? Sí, señor. La imagen de Dios, la semejanza de Dios, los atributos de Dios, los perfiles de Dios, las características de Dios. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mire qué cosa linda. Vamos a leer. 2 Corintios 3, 18. Gerentes de Dios. Adán era el gerente de Dios. 2 Corintios 3, 18. ¿Qué dice el versículo 18? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? Mire qué cosa linda, me encanta este pasaje. Dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo dice? De gloria en gloria. Y que dice en la misma imagen. ¿Por quién dice? Por el Espíritu del Señor. Aparece una palabra interesante ahí. Transformados, metamorfo. Transformados, cambiados. Transformados. Cuando la oruga o el gusano se transforma en una mariposa. ¿Cómo llamamos a eso? Metamorfosis. ¿Sí o no? A ver, ¿se transforma o no se transforma? Ya no se arrastra como gusano. Ahora vuela. Mi pregunta, ¿se alteró su naturaleza sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Si usted es un cristiano, ya no se arrastra como gusano, ya usted vuela como mariposa. ¿Le cambiaron la naturaleza? Ahora usted es otra persona. Transformación. Información. Formación. Transformación. En la vida cristiana, usted no se puede quedar solo en formación. Lo informaron, lo formaron. Compadre, tiene que transformarse. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando uno se queda solo en formación, se pasa la vida entera dando vuelta un círculo vicioso. Momento, ¿qué pasó ahí? ¿No han visto personas que tienen muchos años en la iglesia y son las mismas personas? ¿Y qué relajo ese? ¿Cómo es eso? Imagínese que usted tiene un bebé y no pasa de dos años. ¿Y qué le pasa al muchacho este? Muy gracioso a los dos años. Muy gracioso a los tres años. Y cuatro años, el mismo bebé dos años. ¿Qué pasa aquí? Y cinco años. ¿Qué está pasando aquí? Y diez años. ¿Qué relajo este? Entonces, ¿hay algo anormal o no? ¿Sí o no? Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. ¿Pero cómo es que el mismo persona de hace diez años? Se supone que ya diez años y dos son doce, compadre. Pórtese como un muchacho de doce años. No, 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 no. ¿No pasa eso en la vida cristiana? Esto hay que decirlo con gracia porque esto es una tragedia, déjeme decirle. Usted puede dar la vuelta por el mundo entero y encuentra cristianos que no se desarrollaron. Solo quedaron formados, pero no se han transformado. Se anquilosaron en una experiencia pobre. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Cómo que tenemos un Dios todopoderoso? Un Dios tan maravilloso. Y usted se quedó siendo un enanito. ¿Qué es eso? Tiene que crecer y crecer. Transformado, como dice, de gloria en gloria. Como a su imagen por el Espíritu. Oiga, cuando usted le permite a Dios hacer eso, eso es maravilloso. Si usted es el esposo, cuando usted le permite a Dios hacer eso, oiga, su mujer crece, sus hijos crecen, su familia crece, su hogar se convierte en un poder que transforma la vida de la gente que le conoce. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Y la gente se pregunta, ¿y cuál es el secreto? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, estudiamos la Biblia. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, le creemos a Dios. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Nos amamos. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, venga y ve. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Y eso que la gente creerá. La gente está harta de conceptos y de teorías y de argumentos. La gente está ya harta de tantas cosas. Muéstrame algo real, algo práctico, algo que se pueda ver. Muéstrame praxis, dame praxis. Enséñame con tu vida el concepto que me estás definiendo. Enséñame con tu vida esta teoría que me estás mostrando. ¡Déjame verlo en ti! Y entonces cuando lo ven en usted, lo que preguntan es, Señor, ¿qué quieres que haga? Queridos, queridas, Dios es real. El Espíritu Santo es real. Jesús es real. Cuando era un adolescente y vine a la iglesia, lo primero que le dije a Dios fue, bueno, si usted no es real, conmigo no cuente. Si usted es un cuento que alguien se inventó, pues conmigo no cuente. Si esto de la Biblia es un cuentecito, conmigo no cuente. Mi papá murió a los 10 años, tenía que trabajar duro y pasarme el resto de la vida con un cuento. Yo más cuentos no quiero. Imagínese, tenía que trabajar y estudiar. ¿Usted cree que eso era fácil? Pero gloria a Dios que la Biblia no es un cuento. Relata la historia de la experiencia, escuche, de Dios con los hombres, no de los hombres con Dios. ¿Se entendió? Dios con los hombres. Génesis 1.1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mismo creador del cielo y la tierra es el que hoy te dice, querido, querida, déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu familia, dame una oportunidad que yo tengo poder para volver a hacer todas las cosas. Yo te pregunto, ¿Lázaro murió o no murió? ¿Estaba muerto? No, estaba bien muerto. Miren, cuando Lázaro murió, escuche, se lo voy a explicar eso ahora, espere, se lo voy a explicar. Cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo y él dijo, esa enfermedad no es para muerte, los discípulos se quedaron tranquilos. Pero después cuando Jesús le dijo, miren, vamos que nuestro amigo Lázaro duerme, los discípulos le dijeron, bueno, si el tipo está dormido despertará. No, no, oigan una cosa, Lázaro está muerto. ¿Cómo que está muerto? Cuando llegaron, ¿cuántos días de muerto tenía Lázaro? ¿Por qué Cristo esperó cuatro días y no fue al segundo o al tercer día? Escuche lo que era el folclore o el folclore en ese tiempo. Según una creencia pagana que se había infiltrado entre los judíos, se creía que el muerto no estaba verdadera muerto ni completamente muerto hasta después del tercer día. Según la creencia pagana, el espíritu del muerto andaba rondando loco por meterse al cuerpo otra vez. El primer día andaba rondando. Recuerda que estoy diciendo que ahora qué cosa? Un folclore. Una creencia pagana. Y entonces se cuenta que el espíritu veía el muerto y dice, bueno, este no está completamente muerto, yo estoy aquí, a ver si puedo entrar. Primer día se fue, segundo día se fue, tercer día. Ah, no, ya este cuerpo se está descomponiendo, yo mejor me voy. Así que el cuarto día, el muerto estaba cómo? Bien muerto. ¿Entendieron ahora? Cristo esperó hasta que la gente supiera que el tipo estaba acabado. Tan acabado estaba que Marta le dice, cuando Cristo dice, quiten la piedra, dice, señor, ya tiene cuatro días. En otra palabra, señor, no deje que la gente vea mi hermano lleno de gusanos. ¿Ustedes han visto un muerto, un muerto, bien muerto de cuatro días? Ok, ¿quieren que le explique cómo son los gusanos que tiene después de cuatro días de muerto? El color, el tamaño, ¿quieren que le diga? Bueno, como muchos dicen que no, otros que decimos, no digo nada. ¿Qué le parece? Viví en una ciudad que se llama Puerto Plata. Bueno, Puerto Plata. Y una muchacha fue de turismo, hay muchas playas, un lugar lindísimo, un lugar precioso. Hay una zona donde usted puede caminar en la playa 50 kilómetros y todo es playa. Así que si quiere caminar, se mete, se baña, sale y sigue caminando. Se mete, se baña y sigue caminando. La muchacha murió en un accidente, la llevaron al hospital y no fueron muy serios en darle tiempo. Así que rapidito, le dieron la defunción y rapidito la prepararon y la enterraron. Cuando los familiares vinieron a averiguar, a alguien se le ocurrió decirles que la enterraron viva. Son muy chismosos por naturaleza, ¿verdad? Mira, todo el mundo está calladito esperando el resto de la historia. Consiguieron un acta para sacar el cuerpo otra vez y revisar si era verdadera o mentira. Ya tenía cuatro días muerta. Recuerdo que estábamos enterrando en el cementerio ese de Puerto Plata, de la ciudad. Estábamos bregando con alguien, alguien se había muerto, estábamos bregando en el cementerio. Terminamos y como el humano es más chismoso que otra cosa, pues alguien me contó el chisme y yo cogí a ver qué rato estaba pasando. Ahí estaba la autoridad, los padres, todo el mundo, a ver qué pasó con esta muchacha. Rompieron el asunto, el nicho, sacaron la caja. Cuando abrieron, la muchachita estaba boca abajo y se veía en la tapa del ataúd todo lo arañazo y las muestras de sangre, la niña desesperada por salir de allí. ¿Cómo la enterraron? Viva. ¿Qué podían hacer después de cuatro días? ¿Qué podían hacer después de cuatro días? ¿Qué se puede hacer con un muerto? Dígame. ¿Qué usted puede hacer con un muerto? Usted no puede hacer nada, pero Cristo tiene poder para resucitarlos. ¿Qué hizo con Lázaro? ¿Lo resucitó o no lo resucitó? Lázaro ven fuera, Lázaro salió, desátenlo, lo desataron y Lázaro comenzó a caminar. Mi pregunta para usted, ese Jesús que resucitó a Lázaro, ¿tiene poder todavía para hacer milagros, sí o no? Entonces la pregunta mía es, ¿por qué vivimos como si ya Cristo no tuviera ningún poder? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no oramos más? Si Cristo le dio todo el derecho a Adán para gobernar la tierra, y Adán le entregó ese derecho a Satanás, como veremos mañana, mi pregunta, ¿vino Cristo y lo reconquistó otra vez, sí o no? Sí, Señor. Entonces ahora nosotros somos de Cristo, el que reconquistó el derecho en la tierra, el creador y dueño de todo, y nosotros le servimos a Él, y estamos predicando porque Él nos mandó. Por tanto, como yo tengo todo, podría tener la tierra en el cielo, vayan y prediquen. Si Cristo nos dio el derecho y la autoridad, ¿por qué nuestros hogares están hechos leñas? ¿Por qué nuestros hijos se están yendo a pedazos? ¿Por qué nuestra vida matrimonial es una, bueno, lo que es? Entonces, ¿qué está pasando con nuestra vida y con nuestro matrimonio? ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender estas cosas que estamos estudiando, y que estudiaremos durante la semana. En el 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 7, aparece la palabra gloria en griego. Mire qué significado tan lindo. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Cuando estudiamos la palabra gloria en griego, doxa, oiga lo que significa. Significa aquello que hace que algo o alguien sea reconocido por lo que realmente es. Dios era reconocido en Adán, y yo digo alabados en el nombre de Dios. Cristo murió, se sacrificó para que tú seas otra vez, para que en tu vida se refleje otra vez, para que tú represente, proyecte otra vez la imagen del Señor, para que la gente al conocerte a ti, al ver tu vida, al ver en ti las virtudes, al ver en ti los atributos, las características, las bellezas de Dios, la gente pueda conocer la hermosura de Dios a través de la hermosura de tu vida. Por eso dice que somos linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pecado entró y con el pecado la muerte, pero cuando Cristo entró, entró la vida. En Adán morimos, pero en Cristo somos vivificados, somos vueltos a la vida. Es cierto que hay una praxis de la carne que nos destruye, pero también hay una praxis del espíritu que nos construye. No hemos perdido, sino que hemos ganado. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una experiencia, es una vivencia, es una experiencia existencial, es algo que debe vivirse, no es un concepto que se aprende solamente, es un principio que se asimila, es algo que se lleva cada día, es algo que brota, que se refleja en nuestra vida. La palabra de Dios, el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, es un poder que nos cambia y nos transforma. La unción del Espíritu hace posible que en nosotros se refleje la belleza, la elegancia, la hermosura del carácter de Dios, que inspira a la gente a buscar al Señor. No es enseñarle un concepto solamente, es mostrarle una vida. Eso es lo que la gente necesita. ¿Sí o no? ¿A ver, sí o no? La praxis del nombre de Cristo. Y por falta de esa experiencia, el mundo se está yendo a pedazos. Y por falta de esa experiencia que ya, el Señor ya ofreció todas las herramientas, el Señor ya lo dio todo para que tu hogar sea poderoso, para que tu vida sea maravillosa, para que tu familia sea una bendición. Ya Dios, todo lo dio. Necesita venir a la palabra de Dios, aceptar estos principios que estudiaremos durante esta semana y entonces decirle, Señor, eme aquí. La palabra gloria significa que entonces en la vida tuya se reconoce la belleza y la santidad del carácter de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Qué lindo cuando usted viaja y la gente se le acerca y le dice, usted es cristiano, ¿verdad que sí? Sí. ¿Usted es una mujer cristiana, ¿verdad que sí? Sí. Yo sabía. Mi pregunta, ¿ven ello algo especial en la vida suya? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, en el ejemplo sí. Bueno, en la vida suya yo no sé, pero en el ejemplo sí. Al viajar tanto, uno se da cuenta, uno se da cuenta de tantas cosas. Ahí va en un avión y déjenme ver cómo digo esto con todo respeto. Ustedes saben que hoy día el mundo está como medio al revés. ¿Se han dado cuenta, verdad? A veces yo me decía, pero bueno, ya cuando uno tiene cierta edad, se le ha caído el pelo, tiene el pelo blanco, se está poniendo viejito. Bueno, pues ya como que uno está fuera de problema. Olvídese, hay gente como loca, que aunque usted ya se salió del juego, quieren que usted venga a jugar. Dice, yo no quiero jugar, ya yo me salí del juego. ¿Entendieron? No me entendieron. Me siento en mi avión muy tranquilo y quitado de bulla, ahí esperando que el avión despegue. Y al rato viene una dama con un feeling moderno, un feeling de ahora, y viene y se sienta al lado. Me mira, me saluda y yo le saludo. Y yo pienso, bueno, este negro, calvo, feo, ¿qué? Ah, pues la señora comienza a coger un feeling peligroso. Y me pregunta que quién soy yo, que a qué me dedico. Digo, pero bueno. Y le digo, ah, ¿tú quieres que te diga a qué me dedico? Digo, espérate. Y me sonríe, le digo yo, yo me llamo fulano de tal, y me dedico a predicar la palabra de Dios. Yo soy un pastor. Y una vez como que mi Dios se recogió. Digo, como tú abriste el fuego, ahora me toca a mí. Agarré mi Biblia y empecé, toma, toma y toma y toma. No quiere, pues toma. Al rato veo que se secan las lágrimas. Digo, coge que te voy a dar bien duro ahora, para que no siga de abusador. Entonces le pregunté, veo que usted es una señora casada. Dice, ¿y cómo usted se dio cuenta? Digo, se le ve la marca del anillo aquí que usted se quitó. Y me dice ella, oh, oh, usted es muy observador. Digo, ajá. Digo, y veo que usted necesita mucho al Señor Jesús. Si sigue por ese camino, no solamente va a fracasar en el matrimonio, va a fracasar en su vida también. Y no es justo después de tantos años fracasar en todo. Pero, 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 y cómo, y cómo. Digo, no se preocupe, ¿cómo me estoy dando cuenta? ¿Podemos seguir hablando ahora? Sí, claro, sí, claro que sí. Yo no sabía. Dice ella, yo jamás pensé que esta conversación se iba a poner más interesante. Digo, no interesante, se va a poner ahora, compadre. Y empecé a mostrarle cómo Dios ama a sus hijos. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Oiga, ¿cuál es la cosa? El diablo quería que la cosa fuera por una forma y el Señor la puso por la otra. Pero hay que estar conectado, compadre, porque si usted no está conectado, se fastidió. La praxis del nombre de Cristo. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier cosa, ¿hacedlo para qué? Adán olvidó eso. Adán olvidó eso. Adán olvidó que al mirarlo a él, debía mostrar al Señor. Adán olvidó que cuando lo miraran, debía mostrar la belleza de Dios. Adán olvidó que él era un representante, olvidó que él era un gerente, olvidó que él era un gobernador. Él no era el dueño, el dueño es Dios. Pero perdió el derecho de gobernar la tierra. Adán era el representante de Dios. Dios, la manera en que iban las cosas en el planeta tierra, para bien o para mal, dependían de él. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Era verdad o mentira? ¿Verdad? Mira dónde estamos nosotros. Adán y Eva desobedecieron. La humanidad estaba a su cargo. Dios creó una familia y le dio derechos y deberes. Mujeres, Dios les dijo, aquí está el derecho, tienen para gobernar toda la tierra, disfruten de toda la tierra. Piense por un momento, Adán y Eva, ¿eran ricos o no eran ricos? No, eran riquísimos. Imagínense, todas las minas de diamante, todas las minas de oro, todas las minas de níquel, todas las minas de lo que usted quiera. ¡Dueños de la tierra entera, compadre! ¿Qué tontería es? Perder todo por la curiosidad. Y el negrito decía, yo no voy a trabajar, que trabaje Adán. Y el dueño de la plantación dijo, muy bien, ¿tú no quieres trabajar? No. Era un esclavo joven que se quejaba que Adán había pecado. El dueño de la plantación, era un cristiano, le dijo, muy bien, a partir de mañana usted no trabaja más. Venga a vivir conmigo a la casa grande. ¡Oh, el negrito brincaba de alegría y de emoción! Compadre, me salí con la mía. Lo llevaron a la casa, le dieron una habitación en la casa grande. Y entonces el dueño de la plantación le dijo, ven conmigo, Moisés, que tengo que decirte algo. Bueno, el morenito bajo, dice, mira, aquí está la cocina, puede beber todo el jugo que quiera durante el día, aquí están las frutas, come todo lo que tú quieras. Mira, come y vive ya lo que tú quieras, esta es tu casa. Pero ven a ver, tomó un cofrecito y lo puso en la chimenea y le dijo, pero una cosa, Moisés, tú puedes hacer en la casa lo que quieras, pero tú ves este cofrecito, sí, nunca lo abra ni averigua lo que hay adentro. Dice el morenito, ¿para qué quiero yo saber eso si puedo jugar, dormir, comer, hacer lo que yo quiera? ¿Qué me interesa a mí el cofrecito ese? Bueno, pues parece que un buen día el negrito se cansó de beber, de comer, de viajar, de venir y empezó a mirar qué cosa. El cofrecito, compadre, y empezó el enemigo a comerle el cerebro. ¿Y qué habrá ahí adentro? ¿Y qué será lo que eso tiene? ¿Y será de metal o de qué es el cofre? Empezó a hacerse preguntas y como nadie lo vigilaba, él corría, iba a la plantación, se reía de lo que estaban trabajando, al mediodía se plantaba a mirar a los compañeros tomándose un jugo bien bueno y decirle, quieren, quieren, o sea, se burlaba de todo el mundo. Y un día ya no se aguantó la curiosidad y empezó a acercarse al cofrecito para ver si el cofrecito era de metal o no era de metal o si estaba pintado o no estaba pintado. Empezó a ver y a ver y lo tocó y le hizo así, vio que sonaba como que era de metal. Y bueno, al otro día se acercó más y lo agarró así con la mano y le apretó a ver si, ¿me entiendes? Y vio que no tenía llave, que se podía abrir. Y la curiosidad lo mataba hasta que un buen día no aguantó y abrió el cofrecito, miró adentro. ¿Sabe lo que había? Un papel. Uy, el corazón se le aceleró. ¿Qué dice ese papel? El papel metió la mano y agarró el papel y abrió. Y el papel decía. El papel decía. Ahora tendrás que trabajar. Cuando se dio la vuelta, el dueño lo miraba con un sonrisa y le dice. A trabajar. Entendieron. Permita a Dios que la curiosidad nuestra sea en la Biblia. Descubrir lo que Dios ha prometido para nosotros. Descubrir lo que Dios ha hecho por nosotros. Descubrir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Descubrir el pago altísimo que Dios hizo por nosotros. Descubrir el valor que nos ha dado Dios a nosotros. Descubrir cómo ha puesto todo en nuestras manos. Descubrir la manera como se consigue todo lo que Dios nos ha dado. Descubrir cómo derrotar el mal que acaba con nuestra vida. Descubrir cómo derrotar a Satanás que nos engaña. Descubrir cuál es el secreto maravilloso de la palabra de Dios. Descubrir que Dios está dispuesto y disponible para nosotros en cualquier momento. Y descubrir que Dios quiere que vivamos una vida sumamente gloriosa. Descubrir, Romano 8.32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Pablo dice, 1 Corintios 15.22, porque en Adán todos mueren. Y entonces dice, más, en Cristo todos serán vivificados. No podemos estar entre Adán y Cristo, tenemos que estar o en Adán o en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me permiten aterrizar con un aterrizaje fuerte? Mi mamá decía, perdón, los egipcios decían que la letra entra con un garrote. ¿Sí o no? Algunos dicen que con sangre, ¿no? Mi mamá decía que los muchachos entienden después que Cristo lo ha paleado bastante bien. Lamentablemente me enseñó esa lección y yo no estoy de acuerdo. Pero me gusta usarla, ¿sabe que me gusta usarla? No estoy de acuerdo, pero me gusta usarla. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted golpea a alguien, le pone atención. ¡Oh, no! ¿Sí o no? Así que ahora le voy a dar un par de garrotazos para que usted, ¿verdad? Se enfoque. ¿Le parece bien? Bueno, aunque no le parezca bien, aquí voy con los garrotazos. La pregunta primera es, la pregunta primera es, ¿pagó Dios el precio de nuestros pecados? ¿Sí o no? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz por nosotros? ¿Sí o no? Sí. Mire usted lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 53. Mire lo que dice la Biblia. Versículos 3 y 4. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial. La Biblia es lo más hermoso y maravilloso que Dios le ha dado a los seres humanos. ¿Qué dice el versículo 3, Isaías 53, 3? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué dice ahora? Ahora, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todas tus miserias, todas tus tragedias, todas tus desgracias, todo tu fracaso, Cristo lo sufrió, lo vivió y lo pagó. Pero, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino más. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué estás rumiando un pecado que el Señor ya te perdonó? ¿Por qué una vida miserable si Cristo pagó esa miseria? ¿Por qué fracasado si Cristo ya triunfó? ¿Sí o no? Y la señora me decía, ay, yo sé que el Señor le perdonó, pero otra vez vuelve y me acuerdo. Dice, usted tiene una memoria fatal. ¿Cómo así? ¿Para qué se acuerda del pecado? ¿En qué la beneficia? Y llegó el pastor joven a esa zona y le dijeron, ¿sabe que aquí en la comunidad hay una señora que es muy amiga de Dios y habla con Dios? No me diga. Sí, sí, esa señora, una mujer de Dios que me dice, no, no, no. ¿Y dónde vive la señora? Oh, vive en tal lugar, ta, 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 ta. Y allá va el pastor con una inquietud por dentro y va y le dice a la hermana, ¡Mana, cuánto me alegra conocerla! ¿Es verdad que usted tiene una comunión íntima con Dios? Sí. ¿Y cuántos años hace? 60 años. ¿Y cómo? ¿60 años? Hace 60 años que el Señor y yo somos amigos. Hace 60 años que yo hablo con él. Hace 60 años, oye, ¿en 60 años cualquier cosa puede pasar o no? ¿Sí o no? Y le dice el pastor joven, mire, yo tengo una cosa que me quema el pecho. Pregúntele a Dios acerca de mi adolescencia, todas las diabluras que yo hice. Porque esas cosas me vuelven a la mente y me mortifican la vida. A veces estoy predicando un sermón poderoso, lleno del Espíritu y de repente algo me dice, bandido, acuérdate lo que tú eras cuando era un adolescente. Dice, se me va la inspiración, se me va el Espíritu y entonces me deprimo y ahí me acabo. Pregúntele a Dios, pregúntele a Dios. Sí, no se preocupe, yo le pregunto, pastor. Pasó un mes y el tipo regresó al mes porque le tocaba visitar esa zona. Y le dice a la señora, ¿habló con el Señor? Claro que hablé con el Señor, habló con Él todos los días. ¿Le preguntó de mí? Claro que le pregunté de usted. ¿Y qué le dijo? Dice, ¿quién? Fulano, fulano. O un pastor que yo tengo. Sí, él quiere saber de su adolescencia, de sus pecados. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? No me acuerdo de sus pecados. Me parece que lo eché en el fondo del mar y me olvidé de ellos. ¿Entendieron? ¿O no entendieron? Si Dios te perdona, olvida. No estés rumiando pecado y Él se olvidó de eso, compadre. Te perdona, echa el pecado en el fondo del mar, no permite que nadie bucee para sacarlo y se olvida. ¿Podemos creerle a Dios? ¿Podemos creerle a Dios? Génesis 15, 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mi pregunta, ¿creyó Abraham en Jehová? Qué bueno que están pensando. Dice que Abraham le creyó a Jehová. Usted no puede creerle a alguien si no lo conoce. ¿Sí o no? Usted necesita conocer a la persona para creer en la persona. Y es lo que haremos esta semana. Levantaremos a nuestro Dios. Levantaremos a Jesús. Y aprenderemos junto a creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, hacemos como Enoch. Caminó pues Enoch con Dios y Dios que hizo, se lo llevó. La gente se da cuenta cuando caminamos con Dios. Hay un perfume que Dios usa que es tan hermoso, que cuando usted se relaciona mucho con Él, termina pegándoles el perfume de Dios. ¿Sí o no? Hay unos perfumes que son tan interesantes que los que lo tienen pasan por un lugar y todo el mundo queda con ese aroma. ¿O no? A ver, ¿sí o no? A veces estamos en algún salón esperando porque el avión llegue o esperando lo que fuere. Y hay personas que llegan y se sientan y al rato se levantan y se van y se queda ese perfume, ese aroma en todo el ambiente. Estaba en Puerto Rico, estaba en Puerto Rico dando una campaña en una iglesia que se llama, en la iglesia, la iglesia, bueno ya ahorita me acuerdo del nombre, en una iglesia grande. El pastor era apellido Ulloa, Cecilia Ulloa. Y bueno, mi hermana me había regalado un perfumito pequeñito, hecho como con flores, pero para hombres, una cosa que olía sabroso. Y había dos niños en la iglesia que yo no sabía por qué, siempre esperaban en la puerta que yo llegara. Y yo decía, estos muchachitos como que me quieren mucho, qué querés ni qué querés. Cuando llegaba, corrían y venía uno y me agarraba una mano y el otro a otro. Y yo decía, pastor, ¿y cómo está usted? Y se hacían así, se hacían así, ¿y cómo está usted? Y yo decía, ¿qué le pasa a estos muchachos? Y yo decía, qué saludadera es esta. Y se agarraban la mano y van corriendo, corriendo donde el papá y la mamá. Y uno le decía al papá y el otro a la mamá, huele. Y le ponía la mano. Digo, mira qué bandidos son esos. Oiga, imagínese usted que usted haga así con Dios todas las mañanas. Señor, ¿y cómo tú estás? Y le haga así en la mano al Señor. Y le haga así, y se aprieta con Él y se truje con Él. Y usted salga de la presencia de Dios y le diga a la gente, huelan, qué cosa linda. ¿Huele de santidad la gente o no? A ver, sí o no. Pues sí, eso es lo que Dios quiere. Dios te ha hecho a ti para que seas su hijo y para que la gente se dé cuenta. A mí me gusta mi esposa porque cuando me termino de cambiar la ropa, ella viene y me abraza, cosa linda mamá. Y empieza, mmm, dice mmm, mmm, y huele mmm. A ella le encanta eso de los perfumes. Y le digo, huelo bien mi negra, mmm, 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 mmm. El perfume que usted tenga hará la vida más feliz o menos feliz a la gente que le rodea. La palabra perfume significa más que un olor, significa una experiencia. Permita a Dios que en esta semana usted pueda abrazarse a Dios. Él nos anhela, lo anhela vehementemente. Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que usted llegue. Cuando el hijo pródigo llegó, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice en San Lucas capítulo 15, número uno, que cuando el padre lo vio, número uno, corrió. Número dos, lo abrazó. Y número tres, lo besó. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que es justo hacer esperar tanto tiempo a Dios? Yo le pregunto, ¿ese papá estaba esperando a su hijo? ¿Sí o no? Cuando usted lee la parábola de San Lucas capítulo 15, ve que esa parábola tiene tres historias. La oveja perdida, la moneda perdida del hijo pródigo. Pero la parábola se centra en una persona. La persona se llama padre. Trece veces dice la palabra padre. La parábola no es en relación al hijo pródigo o al hijo que se fue. No, la parábola habla de un padre misericordioso. Y de ese padre misericordioso hablaremos esta semana. Y yo pregunto, ¿le entregó Dios el derecho a Adán y Eva de gobernar la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Confió Dios en Adán y Eva para gobernar la tierra? ¿Sí o no? Y le pregunto, ¿le ha confiado Dios a usted la vida que tiene? ¿Sí o no? Y usted tiene que tomar una decisión. O viene donde Dios a buscar consejo para administrar su vida o se va sin Dios y su vida será un fracaso. Hay un error que cometió Josué y que al final le costó la historia al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de los gabaonitas cuando vinieron a hablar con Josué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Consultó Josué a Dios? No. ¿Los príncipes consultaron a Dios? No. Y tomaron una decisión sin consultar a Dios. Y juraron en el nombre de Jehová. Y el fracaso fue la historia final de ese pueblo. Yo quiero terminar haciéndote dos preguntas. ¿Te ha dado Dios tu cuerpo, tu mente? Hay tres T. Número uno, templo, que es tu cuerpo. Talentos, tiempo, tesoro. Esa es la tierra que te ha puesto Dios en las manos. Tu vida, tu cuerpo, tu tiempo, tus talentos, tu dinero. Todo eso está en tus manos y Dios te dio el derecho de gobernarlo. Pero recuerda que tu vida, tu tiempo, tus talentos, tu dinero pertenecen a Dios. Él es el dueño de todo. Cuando tú viniste, ya estaban. Y cuando te vayas, que te muera, las cosas se van a quedar aquí. Mi pregunta es, ¿te atreves tú a hacer lo contrario a Adán? ¿Te atreves a decirle a Dios, Señor, yo quiero gobernar dirigido por usted? Quiero que usted sea mi instructor y mi maestro. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces queda en el ambiente, con la pregunta de Dios, que apareció un nuevo maestro. Dios es el maestro divino por excelencia. Pero apareció Satanás a través de la serpiente con una nueva teoría. Ahora en el mundo hay dos. La tesis de Dios y la teoría de Satanás. La mayoría de la gente está siguiendo la teoría de Satanás. Mire a ver si su Biblia tiene este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Si no tiene este versículo, por favor, escríbaselo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y aquí bajamos el tren de aterrizaje. Primera de Juan 5, versículo 19. ¿Qué dice el verso 19? Sabemos qué cosa, que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Mi pregunta, ¿esto es serio o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? Usted o es de Dios, o pertenece a Dios, o querido, se va para el otro lado. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Permita Dios que a partir de hoy, usted sepa que es de Dios. Mi pregunta, ¿quiere usted cada día continuar siendo de Dios? ¿Quiere usted ser completamente de Dios? Póngase en pie conmigo. Dios nos dio la facultad de tomar decisiones. Cada mañana, al abrir los ojos, deberíamos decirle a Dios, Señor, gracias por confiarme en la vida otra vez. Cada día deberíamos decirle a Dios, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Cada día deberíamos decirle a Dios, Señor, hoy entregamos en sus manos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Cada día deberíamos decirle a Dios, Señor, que hoy su espíritu guíe en nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hoy le damos derecho legal sobre nosotros. Eso deberíamos decirlo cada día. Que Satanás no tenga ningún derecho sobre nuestra vida. Mi pregunta para ti hoy es, ¿te gustaría permitirle a Dios que administre tu tiempo, tu templo, tus talentos y tus tesoros? ¿Te gustaría poner todo lo que tienes y posees otra vez bajo la dirección del Espíritu de Dios? ¿Bajo la dirección de Dios? ¿Te gustaría otra vez reconciliarte con Dios, como hizo el hijo pródigo que regresó a la casa del Padre? Si tu respuesta es, sí, yo quiero hacer eso, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, decidimos voluntariamente entregar en sus manos nuestro templo, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Decidimos voluntariamente, Señor, regresar otra vez a sus brazos, para ser abrazado por usted, para recibir un beso de usted, para recibir otra vez y estar de regreso a la casa del Padre. Hoy decidimos, Dios querido, reconciliarnos con usted. Hoy decidimos aferrarnos a usted, Señor. Hoy le damos todo el derecho sobre nuestra vida. Hoy rogamos que su Espíritu Santo venga a nosotros y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hoy le rogamos, Dios, que bendiga nuestro hogar y nuestra familia. Hoy entregamos en sus manos nuestros hijos. Hoy entregamos en sus manos las esposas y los esposos. Hoy, Dios, entregamos en sus manos esta iglesia. Hoy entregamos en sus manos a cada persona que escucha este mensaje o lo ve a través de la televisión o la internet. Hoy, Dios, le reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño. Hoy, alabamos, exaltamos y bendecimos su nombre. Hoy queremos que el Espíritu nos cambie, nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.